¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Es jueves, así que no perdáis esta oportunidad única de agregar Homeworld Desert of Calak a tu colección de juegos. Dirígete a Epic Games Store antes del 31 de agosto y reclama tu copia gratuita ahora mismo. ¡Corre! Prepárate para una experiencia de estrategia definitiva en un mundo desértico implacable. Recuerda, esta oferta es por tiempo limitado, así que no te quedes atrás. No pierdas el tiempo, aprovecha y adéntrate en la emocionante historia de Homeworld Desert of Calak. Prepárate para adentrarte en un mundo árido y lleno de desafíos en Homeworld Desert of Calak, la legendaria serie. Homeworld te lleva a nuevas alturas en esta emocionante precuela. Explora un planeta desértico y enigmático mientras lideras una expedición épica en busca de tecnología antigua. Así que nada, ahí lo tenéis. No diréis que no os lo he dicho. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chacho! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!